Música Bienvenidos a una noche fantástica llena de emociones y sentimientos Un niño que cuando era más niño disfrutó bastante la vida Pero hoy en día la disfruta mucho más haciendo lo que le apasiona desde los dos años Amante de los gatos, buen deportista, maravilloso hermano Y ni hablar de lo que es como hijo Carlos Andrés Ramírez, bienvenidos Por favor cuídeme al niño, dele caldo de suro, está en crecimiento por favor Tengo derecho a una llamada, mamá, mamá me van a llevar al CAI Aunque se alargue el camino y estés cansado de andar Si el recorrer compartimos, se hace más fácil llegar No hay penas que con sonrisa, no se puedan espantar Porque es muy corta la vida, para ponerse a llorar Mi querido Carlos Andrés, bienvenido a tu casa, bienvenido al canal Zoom, bienvenida anoche Muy bien, muchas gracias ¿Bien? Sí Hay muy poquito por contar, pero es mucho lo que tú has vivido Y lo que muchos nos vienes a contar el día de hoy, ¿no? Sí, sí, pues desde hace mucho tiempo yo empecé con esta carrera maravillosa Mucho tiempo de experiencia, de alegría, de recuerdos Pues empecé esto con mi hermana, me encanta Actuar desde los dos años ¿Con dos años uno puede actuar? ¿Qué puede hacer uno con dos años? Pues la verdad yo no me acuerdo mucho Pero a los dos años yo entré a una academia de teatro musical, a mí sí Y pues desde allá entrenan a niños desde muy, muy chiquitos Entonces pues yo empecé haciendo baile, canto y música, teatro musical Me encantaba bailar, actuar Y después ya me fui incursionando en el teatro, en la actuación Y pues ahí empecé a hacer cine, televisión, comerciales, cortometrajes y bueno Y cine también a nivel internacional, ¿no? Sí, 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 hice, para que sea papá, cine colombiano, con Hassam, con Trompetero Y en cine internacional hice la película Loving Pablo, con Javier Bardem y Penélope Cruz La película se grabó en Girardot, estuve dos semanas grabando con ellos Fue una experiencia genial, fue como un sueño cumplido para mí Ver que logré llegar a estar con esas personas Aprendí mucho de ellos, en grabaciones yo los veía Aprendía cosas, ellos me enseñaban y pues fue algo genial, algo inolvidable ¿Cómo divides la vida entre el estudio, porque deben seguir estudiando Y las grabaciones? Yo desde hace dos años estoy estudiando en colegio virtual Ok Pues mi hermana empezó antes, luego yo comencé en el teatro musical Y en el, perdón, en el colegio virtual Ajá Pues te deja mucho tiempo como para hacer cosas que con el colegio normal tú no puedes hacer Por ejemplo por las mañanas, si yo tengo que grabar en una mañana pues estudio por la tarde o por la noche Pero pues sí, es como básicamente por eso el colegio virtual Yo bailé ballet como por dos, tres años y pues lo dejé Llevo mucho tiempo bailando tap, como cuatro o cinco años yo creo No, sí me parece muy chévere Ya somos mucho mejores, ya hemos aprendido mucho con el tiempo Entonces cuando, no sé, bailar tap es muy divertido pues sí nos encanta Y para la película ¿Quién le enseñó a quién? ¿Hassam a ti o tú a Hassam? Yo a él, pues él me enseñaba cosas como de su personaje, de la calle Hassam como su personaje Rogelio Pataquiva es un, es alguien de calle, alguien, sí Entonces yo aprendí muchas cosas de eso, aprendí cómo hablar así, aprendí Pues sí, yo aprendí eso, yo le enseñé a bailar tap Le enseñé unos pasos, pequeños pasos Y no, sí, esa experiencia también fue muy chévere Grabar, grabar en un, en el centro de Bogotá Con un montón de gente rodeándolo Mucha gente me conoció, se tomó fotos conmigo No, sí, también fue una experiencia genial ¿Qué tiempo te queda con tu familia? A toda hora yo me la paso con mi familia Me encanta compartir con ellos, ellos en las grabaciones Si yo les pido que me ayuden, me ayudan Si yo los necesito en algo, ellos me ayudan Siempre están ahí como para acompañarme, ayudarme en las grabaciones A toda hora, pues salimos los fines de semana, nos divertimos Pues, no, sí, es una familia genial Siempre me han ayudado en todo En esos tiempos que quedan libres para compartir con la familia Y en esos tiempos donde te acompañan Tienes una mujer que comparte la misma pasión de la actuación Tu hermana Sí, mi hermana Ella también empezó desde los dos años en la actuación Está ya haciendo carrera de, de actuación, de teatro Pues, no, sí, ella también es una excelente actriz Estuvo en Azúcar, en La Ley del Corazón, en Mamá del Volante Sí ha hecho varias cosas Hijo de médicos, ¿no? Sí, mis papás son médicos Pues, siempre que nos enfermamos o nos pasa algo Ellos siempre nos ayudan con eso ¿Cómo te la vas con tu hermana? Muy bien, muy bien, somos muy, muy apegados Siempre me la paso con ella Nos reímos, ella se la pasa tomándome fotos Me tomo muchas fotos con ella Pues, compartimos mucho en la actuación también No, ella me invita a estar con sus amigos Y, pues, no, sí, es una relación muy buena con mi hermana Casi no peleamos Pues, de vez en cuando, pero Pero no es nada grave ¿Por qué le pides a tus papás que la dejen quedar otro rato más en la fiesta? Pues, yo no pido, ella me pide a mí que yo Ah, ok O sea, te pone a actuar con tus papás Ajá Para que la dejen otro rato en la fiesta Sí, sí, sí Y, pues, hay que encontrar alguna estrategia para Hace poco tuve una fiesta Terminé yendo a una película Y ella salió tarde porque yo vi una película Ah, ¿te sonás por otras? Sí ¿Me funcionaba? Pues, la mujer comparte esta pasión Que también hace parte de la actuación Pero, sobre todo, que hace parte del diario vivir De este niño que hoy nos acompaña Niño en edad Pero muy maduro en todo lo que hace ¡Hola, bebé! Yo sé que mis papás me van a matar Por decirte así Pero quiero que sepas que siempre vas a ser mi chiquito Y hoy quiero darte las gracias Por siempre estar ahí para mí Apoyándome, tomándome fotos Molestándome, haciéndome reír cuando me ves triste Y, sobre todo, convenciendo a mis papás Para que me dejen que hasta más tarde en las fiestas Gracias por ser el mejor hermano del mundo Quiero decirte que soy la hermana más orgullosa Porque en la actuación eres tan grande Por toda la disciplina y todo el amor que le metes Porque en el tenis yo sé que vas a ganar muy pronto un torneo Y voy a estar ahí aplaudiéndote Porque te haces querer de todos los que te rodeamos Porque toda la familia te ama por el gran niño que eres Porque todas mis amigas dicen que eres un churro Porque todos mis amigos te quieren muchísimo Y, nada, bebé, quiero que sepas que voy a estar ahí para ti En todos tus momentos Acompañándote en las madrugadas a jugar Fortnite Convenciendo a mis papás para que vayamos a jugar a las maquinitas en mi centro Tomándote fotos, que es lo que menos te gusta Y, nada, sueña en grande porque eres muy grande Porque vas a lograr cosas muy grandes Porque vas a llegar a grabar esta película de terror que tanto quieres Y voy a estar ahí de primeras Y, nada, te quiero muchísimo Nunca olvides eso Y, ya, te amo Chao Te quiero mucho El día más feliz junto a Amar Elvira, ¿cuál ha sido el día de hoy? El día más feliz con mi hermana No sé, yo creo que... Uno que te diga nos marcó la vida juntos como hermana Todos, todos los días Pues... La mejor travesura entre ustedes dos La mejor travesura Una vez... Una vez me acuerdo que salió de sus clases Y cerca de donde ella estudia actuación hay un colegio donde tiene muchos amigos Entonces, cuando salió... Lo vamos a contar, pendiente de los papás Lo voy a contar Pendiente de los papás con lo que está pasando Todo fue muy planeado Ella salió de clases Y, pues, salió hacia el colegio a ver si con sus amigos Y, pues, yo terminé diciendo que iba a salir, creo que... No me acuerdo O sea, salió, no sé, a hacer algo Y, pues, se lo creyeron y todo salió bien y nunca se enteraron hasta hoy Los hermanos se tapan siempre con la misma cobija, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué tanta verdad hay en que cuando tú vas no dejas hacer oficio A las señoras que allí trabajan? Pues, verdad Más o menos Siempre que están trapeando el piso ya me paso Pero es que... No, ya es algo como muy normal Es muy difícil no pasarse Pues, siempre me la paso con ellas hablando también Me caen muy bien Hay unas muy queridas Entonces, hablo con ellas y... Pero... Sí, a veces les quito un poco de tiempo en su trabajo Pero... Es por hablar ¿Por qué una película de terror en tus sueños? A mí no me dan miedo Y, pues, actuar en una debe ser algo genial De... No sé, los efectos, las historias No sé, todo me ha parecido genial Desde hace rato he querido hacer una No sé, ese es mi sueño de la actuación Hacer una película de terror ¿Qué significado tiene tu abuela en tu vida? Mi abuela es una persona que me acompaña siempre Es muy querida conmigo Siempre me felicita Es alguien... Alguien para aprender de ella ¿Me entiendes? Es una persona que ha vivido cosas muy... Muy geniales conmigo He tenido experiencias Es muy bonita, muy querida Es... Es... La mejor abuela de este mundo ¿El mejor regalo para una abuela? Yo creo que para ella Que yo esté actuando en televisión Ya es algo genial Pero para mí El mejor regalo de parte de mi abuela Es que nos veamos Porque ella vio en Bucaramanga Entonces, siempre que nos vemos Ese es un regalo genial para mí Pues ella no pudo coger un vuelo directo a Bogotá Para estar con Diego aquí hoy Como es a tu hermana Pero hoy en día las redes sociales son muy importantes Y dijo No me quedo por fuera de este homenaje Que hoy le hacen a mi nieto Carlos Andrés, mi nieto hermoso Un niño estrella, estudioso, disciplinado Desde Bucaramanga te envío un gran abrazo Que cada día de tu vida aprendas algo nuevo Y que cumplas todos tus sueños Te quiero mucho tu abuela Mi abuela siempre está ahí con nosotros Para todo lo que queramos Ella siempre me ha apoyado desde muy chiquito Con esto de la actuación Ella me fascina verme con ella Es una persona muy querida, muy bonita Es alguien genial Sí No te preocupes Lágrima de felicidad, ¿no? Sí De verla Sí, sí, sí Vamos a un pequeño corte de comerciales Pero antes Una nota de Uniminutos de Principal Bogotá Que nadie se quede sin servir Padre Rafael García Herrero Ya venimos con más sorpresas para Carlos Andrés ¡Ey tú! Los que te dieron la vida o te criaron necesitan de ti Viejos bellos Seres de luz y experiencia Les prometemos no olvidarlos Estamos seguros que nuestra tertulia con mil historias contadas Y las que quedaron por contar para un próximo compartir Con aguapanelita caliente Quesito derretido Y un pancito para acompañar nuestra próxima charla Han de llegar Gracias Porque la felicidad fue mutua Gracias por recibirnos en su hogar geriátrico Fuimos inmensamente felices Que esa experiencia color blanca de años que adornan sus cabellos Sea bendecida por Dios y les regale salud para poder visitarlos una y otra vez Por favor Siempre sonrientes y luchando por la vida Nos vemos pronto abuelos Gracias por compartir en su humilde hogar geriátrico Nuestro humilde compartir de la Aguapanelatón Juvenil ¡Suscríbete al canal! Comase la verdurita Yo quiero un helado y una hamburguesa Entonces usted me los compra porque es mi sirvienta ¡Vieja chuchumeca! ¡No! ¡Venga! La buena noticia es que no está ni en medicina legal ni en la moda El casting más difícil es al día de hoy El casting más difícil de la película de Parás que sea papá Con Jal del Trompetero Me acuerdo que en el casting yo llegué y me habían mandado dos escenas Yo hice las dos escenas normal Y después el director me dijo Bueno, quiero una escena en la que muestres que perdiste a tus papás Que te escapaste de la casa Entonces necesito que sea muy sentimental y que llores Me dio como cinco minutos Y ya empezó la escena Pero tenía como un coach al lado Entonces él me ayudó mucho Y la escena salió genial Me acuerdo que Sí, fue muy dramática esa escena en el casting Pero salió genial Fue un casting muy difícil Pero salió genial Si yo te pregunto ¿Qué tan importante ha sido en este proceso Alejandra? La jefe de casting para tu vida Y tu vida profesional y también personal ¿Qué me puedes decir de ella? Y no, Alejandra hace un trabajo increíble Sin ella no podríamos estar en lo que hacemos Ella es la que nos busca castings Ella es la que nos ayuda Ella siempre está ahí como ayudándonos en nuestro trabajo Un actor no puede funcionar sin las otras personas Sin cámaras, sin sonidos, sin luces, sin prensa, sin casting, sin nada Entonces es como un conjunto para que todo funcione ¿El dúo dinámico? Sí Pues la mujer que hace el complemento de este dúo dinámico contigo Que te ha acompañado varios casting de tu carrera Y que día a día trabaja para que tú crezcas también profesionalmente Está hoy aquí con nosotros y también te quiere saludar Hola mi Carlitos Este mensaje es para saludarte Creo que este programa es para demostrarte lo valioso y lo admirable que eres ¿Qué les puedo decir de Carlos Andrés? Carlos Andrés es un niño que desde muy chiquito creó muchas facetas maravillosas en su vida Fuera de ser actor, canta, baila, practica deportes Mi Carlitos eres admirable Sabes que te quiero con todo el corazón Que te admiro profundamente como actor Eres alguien que ha hecho su carrera pie a pie Y lo que hoy has conseguido es porque te lo has merecido Los logros que has conseguido en el cine, en la televisión colombiana, en las películas Nada que les puedo contar de Carlitos Una experiencia que hubiéramos así como vivido Pues la verdad es que yo le pongo a este muchacho a hacer casting Y mejor dicho da pie con bola como decimos Para sacar sus actitudes Si uno lo pone a bailar baila, si lo pone a cantar Canta, baila, tap Mejor dicho que no hace este muchacho Entonces estoy muy feliz que te hayan invitado Disfrútalo, gózalo Y nada, que más maravilloso que puedan reconocer lo grandioso que eres Te quiero profundamente, te admiro Y nada, acá de parte de Taliente un saludo muy especial para ti Te quiero mi Carlitos Te quiero mucho, yo también te admiro Eres una persona genial conmigo Pues sí, te quiero mucho Carlos Andrés Apoyas la adopción de animales y tienes 5 gatas Todo comenzó en el cumpleaños de mi hermana O bueno, antes Mis papás Yo tuve un accidente, mejor dicho Con un perro Tengo una cicatriz acá Y el perro me mordió Y pues desde ese entonces Mis papás le tienen mucho miedo a los animales Pero con el tiempo eso se fue como calmando Y ya era menos el miedo Y mi hermana un día trajo un gato a escondidas a la casa En su cumpleaños Y pues desde ese entonces A mi mamá le encantan los gatos A todos nos encantan Pero más que todo a mi mamá Entonces primero llegó Lolita Que fue una gata que tristemente falleció Y luego llegó Pancha La recogimos en la calle, creo que fue Nos la trajeron, que la encontraron en la calle Luego llegó Kuruba Que es como que nosotros no la encontrábamos al frente de nuestra casa Ella caminaba por ahí, pues como era de la calle, la recogimos Luego Kuruba tuvo hijos, tuvo 5 hijos Sí, uno de ellos murió Los otros 3 los regalamos, los dimos en adopción Y la otra no la quedamos, que se llama Nieves Y después llegó Caramelo Mamá te quiere bastante Pero también hay un hombre que te ha apoyado bastante Lleva tu mismo nombre Si te pregunto el día de hoy El día más feliz al lado de Papá Colacido Él siempre me está dando consejos de a toda hora Sus consejos son Son muy inteligentes Son muy bonitos Muy... Sí, como unos consejos geniales Él siempre me da consejos de vida Él siempre me está ayudando en todo Él siempre... Pues es una persona genial también El momento... Un momento... Yo creo que siempre Él siempre me está también Está conmigo, me acompaña Me cuida Me... Sí, pues él es una persona muy bonita para mi vida Para mí Hay momentos que recuerda Pero también hay otros que Espera con muchas ansias Dentro de esas La película de terror Sí Hola hijo Te enviamos un saludo Y esperamos que la estés pasando muy bien En compañía de los televidentes Compartiéndoles tu vida Te queríamos decir Que te queremos Y te admiramos mucho Porque tú empezaste muy temprano En la vida actoral Tenías el ejemplo de tu hermana Y tenías dos cualidades Que mostraste muy rápidamente Tu disciplina Y tu capacidad de concentración Y además tu gusto por actuar Por bailar y por cantar Además de eso Eres muy buen deportista Y sobre todo muy buen hermano Esperamos que todas esas cualidades Te sirvan para llegar a ser un gran actor Te sirvan además para conocer Muchos parques de direcciones Para ser una gran producción de terror Que es el género que más te gusta Y para comer mucho sushi Mucha hamburguesa Y muchas cazuelas Besos Chao Amante de la cazuela Sí Pues me encanta La cazuela en un lugar que se llama Yanua No sé Una cazuela de mariscos Me parece genial Súper rica No pues Muy bonito ese video Yo también los admiro a ustedes Con su labor de papás Desde muy chiquito Ellos siempre me han estado apoyando Me quieren mucho Y yo también los quiero a ellos Son las mejores personas de este mundo Mi familia Todo el mundo Muchas gracias Carlos Andrés Qué bien en camino Qué podemos contar a la gente Mucha dedicación Mucho trabajo para ustedes Para todos los televidentes Y pues No, sí Súper feliz De poder tener todo ese trabajo Y hacerlo con muchas ganas Carlos Andrés Siempre bienvenido a tu casa Siempre bienvenido Al Minuto de Dios Y que Dios bendiga tanto talento Y ojalá Esperemos los colombianos Porque no un Grammy O algún premio especial De una película de tardo para ti Muchas gracias Gracias por la invitación Y ¿Por qué brindamos hoy? Por la familia Por lo que amamos Y por eso Ustedes háganlo en casa Y nos vemos En un próximo capítulo De Noche de Fama Televisión Gracias por acompañarnos Noche de Fama Televisión Noche de Fama Televisión